Bien, continuamos con más información en CERTV Canal 11, y es que se encuentra con nosotros el Mayor Pablo Villarreal. Vamos a estar hablando esta mañana específicamente sobre los delitos cibernéticos. Gracias por estar con nosotros. Un tema que Panamá no se escapa, lamentablemente se están haciendo los esfuerzos, sabemos, por parte de ustedes como autoridades. Señor Pablo, ¿cuántas denuncias criminales por delitos cibernéticos están abiertas o están abiertas en este momento, por lo menos en lo que va del año? Bueno, nosotros como sección de delitos informáticos de la Dirección de Investigación Judicial, trabajamos directamente con el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Delitos contra la Seguridad Informática, Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. Hasta la fecha nosotros llevamos una cantidad de 42 noticias criminales abiertas en materia de seguridad informática. ¿Cuáles son los delitos cibernéticos más comunes en este momento, por lo menos en Panamá, hablando de Panamá puntualmente? Bueno, hablamos, como le acabo de mencionar, los delitos más recurrentes son los delitos de el acceso ilegal a bases de datos o sistemas informáticos que están establecidos dentro del Código Penal. También tenemos actividades relacionadas con pornografía infantil, actividades relacionadas con delitos con el orden financiero, estafa, modalidades de estafa y fraudes que se utilizan las personas y algunas variantes de clonación de tarjetas que también entran en las modalidades de delitos contra el orden económico. Por lo menos en este número de 42 denuncias criminales abiertas en lo que va del año y que ustedes adelantan en este momento, ¿cuál es la que encabeza la lista, por lo menos que en Panamá? De todas estas noticias ya les digo, lo que establece el Código Penal habla sobre el acceso ilegal a bases de datos. Son personas que de alguna manera se les vulnera la contraseña o de pronto son víctimas de estos cibercriminales que de alguna manera a través de la aplicación de métodos de phishing o obtienen a través de ingeniería social, captan información de estas personas con el objetivo de engañarla, obtener esta información ya sea de cuentas de correo, claves de usuarios, de información financiera o de información de las empresas también para obtener algún tipo de beneficio económico. Hablamos del tema que es muy lamentable, veíamos un caso también recientemente de un profesor sobre la pornografía infantil. ¿Cómo está en este momento este tema? La pornografía infantil de verdad que sí es algo bastante preocupante dentro de los delitos que se dan en temas del uso, de medios informáticos, toda vez que en la actualidad muchas de las personas que incurren en este delito ya no lo están haciendo porque tienen algún tipo de trastorno de personalidad con relación a que les gusta ver a los adolescentes sin ropa, sino porque han visto que a través del comercio ilegal de estas imágenes de contenido sexual infantil pueden obtener algún tipo de beneficio. A nivel internacional y a nivel nacional se hacen grandes esfuerzos, tenemos una división especializada que ve los temas de delito y fiscalías especializadas que atienden estas causas penales. En conjunto con nuestra división y con los señores fiscales adelantamos las investigaciones y llevamos a buen recaudo a todas estas personas que incurren en estas actividades delictivas. Conversamos tras cámara entonces, por lo menos en Panamá, ¿se puede o no decir que los índices de delitos cibernéticos son altos? Mira, si nos comparamos con algunos otros países de la región que de pronto tienen una estructura o una plataforma un poco más avanzada que nuestro territorio, nosotros podríamos decir que en nuestro país nuestros índices se mantienen en un nivel bajo. En un nivel bajo, esto no quiere decir que no se pudieran estar dando algunas modalidades y que de alguna u otra forma las personas, a lo mejor por el desconocimiento o porque de alguna manera fueron afectados en su honor, no acuden ante las autoridades a presentar las respectivas denuncias. Pero, podríamos decirle que sí, nos mantenemos en un nivel bastante bajo. Ok, Mayor Pablo Villarreal, gracias por esta información. Vamos a estar muy pendientes a este tema. Parte de la información vamos a realizar la siguiente pausa y por supuesto, después del cambio, más información. ¡Suscríbete al canal!